¡Ey! ¿Cómo lleváis la cuarentena? Porque aquí ya llevamos más de un mes y hemos pasado de las típicas memes de... Cuando salgamos de esta, nos va a faltar una primavera, a cosas como el retorno de la naturaleza a nuestras ciudades. ¿Os habéis dado cuenta que estos días han salido un montón de vídeos de animales pasando por la ciudad, por ciudades desiertas, claro, porque si no, no estarían pues los animales. Si estuvieran hombres que pueden ir paseando, no estarían. Tipo los delfines que se han visto en Venecia, O, sin ir más lejos, la semana pasada aquí en Almería, se vieron unos jabalís por la Rambla, que vamos, que aquí ha dado de casa, a 200 metros de donde nosotros vivimos. Que es acojonante, como dos marranos, dos cochinos jabalís, andando a sus anchas por la noche y, bueno, los grabó la policía. Cosas como esas están pasando. Pero, pero, si tenemos que hablar de memes, de memes que lo han petado, durante esta cuarentena tenemos que hablar de la meme esa de los negrillos, estos que salen con el ataúd, ¿sabéis de lo que os hablo? Que sale como alguien con una situación de riesgo que es próximo a la muerte y luego salen estos con el ataúd bailando, no sé, con una musiquilla así muy chula y tal. No sé si sabéis a qué me refiero. No sé si lo sabéis. Si no, bueno, esperad un momentillo que os voy a hacer una demostración gráfica de lo que estoy hablando, ¿vale? Eh, vida. ¿Qué? Mira, que estoy aquí grabando un vídeo y se me ha ocurrido un reto nuevo, ¿sabes? El, el bigote challenge. Es el Fida Kahlo Challenge. Es decir, te tienes que dejar, te puedes dejar un bigotillo para que no vea la gente en YouTube, ¿o no? ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué? Dejando YouTube y estas mierdas y a limpiar. Eh, a limpiar. Estamos todos los días en casa, así que no manchamos nada. Tampoco... No, soy horror, eres tú. Ve ahora mismo y limpia los platos, que ni has fregado desde ese día. Bueno, hombre, pero eso luego cuando vayamos a hacer la comida, ya, ya el beso, ya el beso. Que no, que tire. Bueno, pues ya he hecho todo. Ya he fregado, ya he limpiado, ya... A su manera. No, si es que cuanto más he puesto la música y se sale el... Es temido por mi vida, así que nada. Bueno, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que intentéis subir vídeos todos los domingos, ¿eh? Con alguna cosa. Y ya queda menos. Si me deja María José, que dice que hago mucho el tonto. Todo el día. Es que no solo grabarlo, es que todo el día. Os quiero. Noto.